Vale Objetivo Ir al hospital No me lo puedo creer La verdad es que ver Como todo esto que está Destruido en realidad, ¿sabes? O sea, tú lo ves y está todo quemado A lo mejor tiene algo que ver con el pueblo luego Vamos a ello Está abandonado aquí, gente Un psiquiátrico El único sitio en el que te pueden torturar Y decir que es por tu bien Si alguna vez Consiguen volver a alguien Cuerdo Más vale que también le borren La memoria Duras palabras Ahí está mi amiga Tiene que abrir la puerta Si no, ya lo puedo pasar Aquí termina la gente Que de cosas Que nadie más puede ver Tú no estás tan mal Vamos Bueno, apenas Si está en tiempo También es Vamos a entrar Pero Pero que Si queremos preguntarle A esa taliris Por el contrato Vamos a necesitar A alguien con vida ¿No? ¿No? Recuerda Quien es la que te abre Las puertas Machote Si, ya Ah, vale Hay gente Y funciona bien Vale Te toca A ver si puedes averiguar En qué habitación está Iris Me da a mí Que no he notado A nosotros A través de pruebas Ah, hola Quizá pueda ayudarme Busco a mi amiga La hora de visita Se ha acabado Sí Es que Estaba con los polis Pues ve a hablar Con los polis Verá Ya he ido Y dijeron Que era un peligro Para sí misma No puedo hacer nada Vale Hay que entretenerla Tenemos que descubrir Su punto de vista A lo mejor Las cosas De su territorio Nos ayudan A su niño El cojo Bueno, el cojo Que tendrá una Tendrá un problema El pobre Es su hijo Seguro Resiste Se llama eso Lo más probable Es que se trate De un hombre De constitución Imponente Alguien Que esté acostumbrado A la violencia Sus miles actos Lo han marcado Hasta tal punto Que no sabe Quién es En realidad Guau Guau Influenciar La foto Por eso Déjame verla Lo siento Lo siento Sé que es duro Tener a alguien Que depende de ti ¿Cómo se llama? Iris Iris Campbell Sí Parece que tu amiga Iris está aquí Puedes estar tranquila Gracias Es un alivio Quieta ahí Ya me ocupo yo Solo tengo que echarle Un vistazo A la pantalla Del ordenador Está en la habitación Y van los teladores Para allá Claro, claro Hay que ayudarla Cuando me toco Me vibra El mando muchísimo Uy, esconderse Uy, esconderse Ojo con esa cámara En un cuarto de hora Iris tiene una sesión De terapia de shock ¿De esas en las que Te fríen los sesos? Menuda mierda Ya te digo Mejor darse prisa Está como una cabra Ahí hay otra cámara Cárgatela Yo no tengo ningún problema A mí no me ven De hecho Vamos, Joey Pasa Vamos, Joey Pero si ya me he cargado La cámara Vamos Vamos Hay un montón de gente Lo que no acabo Hemos pasado Otra vez la tengo que poseerme A mí Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda Para poder pasar por ahí No Ni lo sueñes Pues nada No puedo pasar En ese caso Tendrás que seguir tú sola Tú solita De acuerdo De acuerdo ¿Sabes qué son estas manos? Almas perdidas O algo así Parece lo contrario De seguir adelante O al menos lo contrario De seguir con lo que sea Que intentes hacer No ¿Qué hacemos? Sigue adelante A la habitación de Iris No Vamos juntos Joey No nos queda otra Te veré ahí En cuanto consiga Sortear esto Vete Vete Nada Queda algo Vale Por aquí No puedo ir Joder Chaval ¿Dónde hay un gato? Mira como suenan Las colas de estas Vamos con el gatito Por aquí No hay más Tía No hay más sitios Tampoco Por los que ir Madre Madre Qué susto Andado Vale Vamos a seguir Por aquí No puedo ir Ah Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Puedo ir por aquí De hecho, ya sé lo que tengo que hacer No se ve nada, eh Wow, chaval, todo lo que hay aquí Si se da la vuelta, lo mato No, eso Joder, como lo hago, tío Vamos a ir a la vuelta No, no, no Vamos a dar la vuelta Vamos a ir a la vuelta Vamos a ir a la vuelta Vale, no tengo ni donde hay que ir Pero... Imagino que encontraré algo Vale Vamos a ver ¿De dónde he venido? Aquí hay algo No me deja de cogerlo De hecho, ¿por dónde lo dices he venido? Pero no he venido por aquí No, mira aquí Esto... Esto no es mío ¿Dónde estoy? ¿Trabaja usted aquí? Tenga piedad de mí Ojalá pudiera ayudar Mmm Sabe a pollo Vale, vamos a ver Yo no he venido por aquí A alguno de estos sitios se le voy a venir Joder Vale, por aquí me pone Dónde hay que ir Es aquí No se pone, ¿no? Aquí no hay nada Ni nadie Por aquí Nada de nada Por aquí he venido Sí Creo O no Ah, amigo Aquí estoy Ni mucho menos Es que me tengo que pagar un paseo Mierda Y nosotros preocupados por la terapia de shock Es un caso perdido No digas eso Vale, vale Mira a ver qué nos puede ofrecer la testigo ausente No es una chica, ¿eh? No, sí Parece joven Iris Tranquila Estoy aquí para ayudarte Mi hermana No voy a Vosotros dos Hostia, puede verme ¿Pero qué? O sea, me puede ver Creo Que conozco ese símbolo Lo he visto en otro sitio ¿Dónde? No Estoy segura En el cuaderno de mi madre Me suenan muchísimo Este significa protección Que susto me ha dado Lo siento Al final No te necesitaba Joder Que, que Que cosa más cruel Como que no la necesitabas ¿Pero qué coño? Me ha echado fuera Ay, bueno A ver si puedo encontrar algo Que me ayude a entender a esta chica Vale Pues dibujitos Esto Ah, vamos mía Quemada en la hoguera Y campana Al lado de la iglesia A lo mejor Ah, no La que del campanero Atormentada Perseguida Hermanos ¿No? Dos chicas Relacionadas Creo que las cogió las dos Y no ha pudo escapar Creo que lo nuestro es evidente No, nada ¿Por qué no se abre? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Una especie de terapia artística? ¿O...? No... Azules Ojos azules Fríos Como la muerte ¿Quién tiene los ojos azules? ¿Y la muerte? ¿Qué quieres decir? Ojos azules Ojos de... Pues va a tener los ojos azules Al final el campanero, ¿eh? ¿Qué es el campanero? ¿Qué es el campanero? Una se escapó Me da a mí No, no, corri... ¡Corre! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ya jodan! ¡Corre! 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 Me da a mi que claro Una consiguió escapar que es ella, la otra no Ahí está se movió loca Vale, sí, ya lo entiendo Vamos, que es normal Lo siento mucho Rose le salvó la vida a Iris, pero lo pagó con la suya El campanero va a por jóvenes Y bien, ¿qué has visto? Pobrecita Su hermana la liberó cuando estaban a punto de arder, pero... no pudo devolverle el favor ¡Déjanos en paz! ¡Déjanos en paz! Iris, ¿estás bien? Me da a mi que no Ronald Es Raúl Llamas Estaba por seguida ¡Os dije que no se acercarais! Me sois... Me llamo Joy Tú no deberías estar aquí Los celadores ¡Mierda! ¡Me van a pillar! Quizá Iris es la respuesta a todo ¡Ayúdala! ¡Venga! ¡Se viene con nosotros! ¡No te la puedes llevar! Oye... Si quieres que los celadores la destrocen, la dejamos aquí Si quieres que se salven, nos la llevamos Tú decides Que nadie te salgo, tío Que nadie te salgo, tío ¡Mierda! ¿Cómo ha conseguido salir de aquí? ¡Mierda! ¿Cómo ha conseguido salir de aquí? Venga, vamos Una niña con un globo A la ciudad, vamos Por aquí Por aquí Escondeos ahí Vía libre Esta pesadilla va de mal Peor Vamos, a ver si lo entiendo Nunca pensé que saldría de ti A ver ¿Qué sabes de este contrato? Nada Yo... No me... No tiene sentido ¿Entonces él os preguntó si sabíais algo de un contrato? No... No... No nos preguntó Él quería que lo admitiéramos Que teníamos un contrato con los... Demonios ¿De niños? No... No... No hicimos nada No tenía motivos para ir a por nosotras de esa forma ¿Y de qué forma? Una chica ahogada y otra quemada ¿Dónde he visto antes esta hoguera? Buah 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 No? Es que no me acuerdo tío No me acuerdo No me acuerdo O es aquí Anda, mira, soy estúpido Si lo he visto al principio Eso es Mira, lleva a Iris a la iglesia Ponla a salvo, os veré luego En marcha Vale, vamos Iris Vale ¿Qué narices tiene que ver la gala del museo Con el asesinato de Rose? Tendremos que descubrirlo